Otro año más en alimentaria y esta vez voy a hacer algo que no había hecho hasta ahora. En alimentaria hay un montón de comidas, pero ¿por qué quedarte con una si puedes hacer tu propia comida? Es que mira esto, mira esto. Te quieres sentar a comer y una hamburguesa te vale 23 pavos. Entonces lo que tienes que hacer es prepararte tu propio plato contundente. Y hacerte un bocata es la solución total. Vamos a buscar el mejor pan posible. Pasillos interminables, pero te guían, te llevan justo hasta donde quieres ir. Algo que sea realmente diferente. Necesito un favor, un bocata de torrezlos con panetón. ¿Son diseñados por estrellas Michelin? Yo creo que este puede ser. Perfecto, pues ya tengo un plato y tengo cubiertos. Otra cosa que no puede faltar en un bocata, aunque sea hecho con panetón, es el aceite de oliva. Tienes que coger un aceite de oliva virgen extra superior y aquí hay los que quieras. Entonces necesito que me deis un poco de aceite de oliva del mejor que tengáis. O sea, esto me lo tengo que… ¿Quieres matarlo? Necesito tu ayuda. Y parras. Ya tenerlas metidas en una botella me parece una fantasía. Chao. Agur, agur. Estoy curioseando. Esto del yogur y el queso, esta mezcla así, esto es gloria bendita. Aquí huele a torrezlo, ¿eh? ¿Te hago el torrendo? Sí, sí, torrendo, torrendo. Pero esto tiene que estar recién hecho, ¿no? Hemos conseguido muy fuerte esto. La cosa empieza así, coge el panetón y te cortas la parte de la capucha y separas dos tostadas. Igual hacemos uno solo y luego lo parto al medio. Necesito meter esto en el horno, pero así como con mucha delicadeza, las cortas chiquitas, antes de usarlas, para que pierdan todo el juguito. ¿Qué pasas, tío? Menos mal, menos mal que estamos locos. ¡Buah! Una fantasía, tío. La historia continúa de la siguiente forma. Un poquito del aceite de oliva, el yogur de cabra con el queso de cabra y ahora esto se trata de cortar chiquitas. Mira cómo cruje. Perfección, mira. Coloca el torrezno, que no quede ni un solo trozo de panetone sin esta maravilla. Las piparras. Un poquito más de aceite de oliva virgen extra. ¡Gracias!